Mañana, a ver, me sacaron de la cama así como trapo con piojo. Es impresionante. Hasta donde llegué había el estrés uno. El estrés uno mío. Así que plancha ahora también, don Lope. ¿Eh? Plancha, sí. Plancha, ahora que nos va y ahora plancha nos pasa. Antes plancha nos va y porque... Acá no me quedó para ir conmigo. Después se lloraba. Accedí el gusto de darle vuelta la cara.